ahora sí que sí hola me veo me ven hay que argumentar nos comente sí claro muy bien aquí ya se estoy viendo las personas que se están conectando les vamos dando la bienvenida muy bienvenidos a todos Corporación San que bien, bienvenidos bienvenido allí a la Ana Olivares, Marambio Andrea a Carla Estrada, a Carlos González Daniela Gutiérrez, que alegría también que estén conectados veo acá a muchos amigos Elena Valdenegro, que alegría la Fundación vemos gente del norte del centro y del sur del país efectivamente mucha gente se está conectando poco a poco vamos pasadito en los 50 les vamos dando la bienvenida a todos vamos a esperar unos minutitos ya estamos en la 11.5 yo creo que no más de un minuto y vamos a comenzar hay poquita gente todavía para lo que habitualmente recibimos en estas charlas en general se conectan más de 100 vamos en 60 y vamos a comenzar bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta charla introductoria acerca de la nueva convocatoria de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa la convocatoria para fortalecimiento de redes del sector cultural me presento para quienes no me ubican soy Carolina Pereira la Secretaria Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio me acompaña Esteban Gajardo el coordinador del programa Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos uno de los tres programas nuevos que tiene esta administración de gobierno y por lo tanto un programa estratégico con foco en el desarrollo territorial con foco en lo intersectorial en el trabajo entre distintas disciplinas artísticas y con un fuerte foco también en el trabajo con otros sectores productivos vamos a comentarle ahora dije sobre redes de fortalecimiento del ecosistema y en verdad esta charla es la segunda convocatoria que vamos a tener de ferias festivales y mercados de apoyo por lo tanto a la economía creativa en el territorio a aquellas ferias festivales y mercados que ya tienen un desarrollo que vienen ejecutándose hace varios años pedimos como requisito mínimo que tengan tres años tres versiones en las distintas regiones y cinco en Santiago esta convocatoria se plantea como una de las herramientas de financiamiento que tenemos y que tiene que ver con aquellas organizaciones que ya tienen un nivel profesional que ya vienen trabajando y que por lo tanto requieren un incentivo para hacer crecer sus proyectos para subir un escalón en esas ferias festivales y mercados hacerlos más inclusivos hacerlos con un foco mayor en la internacionalización en la venta de bienes y servicios en el trabajo con otras disciplinas más allá de la propia que desarrollan o que atienden desde esa perspectiva nos ilusiona tener una segunda convocatoria tuvimos muy buenos resultados de la convocatoria del año pasado y esperamos darle continuidad esto es una convocatoria es un proyecto que se postula sin embargo desde la secretaría ustedes saben nos interesa ir más allá del fondo en particular sino que tener un trabajo colaborativo con ustedes por lo tanto nuestra invitación también ya le voy a dar el pase a Esteban para que les relate de que va esta convocatoria pero desde mi lugar les hago la invitación a que nos cuenten el desarrollo de sus proyectos que aprovechemos la plataforma de economía creativa y sus redes sociales para difundir sus proyectos sus cronogramas los hitos principales de sus festivales aquellos que son beneficiarios y aquellos que que van a postular también a esta nueva convocatoria decirles que la secretaría tiene este programa y tiene otros cinco programas más uno de ellos el programa de fomento al trabajo decente fortalecimiento del trabajo cultural otro es Chile en el mundo otro es el mercado nacional vamos a volver a tener un mercado nacional como el MIGSUR así es que son distintas aristas que trabajamos nos parece que es la estrategia para apuntalar al ecosistema creativo de la manera más sinérgica posible siempre me han comunado con ustedes y con las otras secretarías ejecutivas sectoriales así es que bueno sin más le doy la palabra a mi compañero del programa Esteban Gajardo coordinador de este programa y de esta convocatoria muchas gracias muchas gracias Carolina buenos días a todos a todas a todes quiero pedirles un segundo para reenviar el enlace a una persona que que necesita estar dentro de esta reunión que está pudiendo conectarse mientras tanto quiero decirles que si bien puede ser que no esté conectado el chat las preguntas y respuestas que ustedes están llegando las estamos recibiendo así que no duden en dejar en el chat mientras tanto estamos tratando de habilitarlo para que puedan estar ahí al día con todas las preguntas ¿ya? Ahora voy a compartirles la presentación que tengo para el día de hoy sobre el programa y sobre esta convocatoria en específico bueno como ya les comentaba Carolina Pereira el programa de ecosistemas creativos es parte de la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de la Escultura y el Patrimonio este programa para que tengan un poco más de información se formaliza en DIPRES el día 26 de mayo del año pasado entregándole presupuesto para poder potenciar y llevar actividades al ecosistema creativo a través de distintas componentes que los voy a mencionar un poco más adelante esto ha enfocado en que los agentes que se desempeñan en los distintos procesos y actividades de la cadena de valor del ecosistema creativo puedan tener financiamiento para poder llevar sus actividades a cabo y también potenciarlas de una manera intersectorial e interdisciplinar importante mencionar ahí y aclarar que hablamos de cuando decimos queremos potenciar por ejemplo actividades intersectoriales o interdisciplinares pongamos por ejemplo una feria del libro ahí tenemos claramente la disciplina del mundo editorial puede ser también la narrativa gráfica y una una festival una feria del libro ¿por qué no podría tener conciertos musicales? si ustedes por ejemplo quieren añadir conciertos musicales ahí habría una interdisciplinaridad ya que incluyen una nueva disciplina a lo que actualmente hacen y otro intersectorial es ¿por qué no incluimos otros sectores que salen del sector artístico cultural y patrimonial ¿por qué no incluimos por ejemplo al turismo a la ciencia a la tecnología a la educación entre otros sectores económicos que están dentro del mismo ecosistema? Bueno así también aumentar la participación implicancia e impacto en el desarrollo creativo artístico y cultural de las comunidades en donde se insertan los términos territoriales y cómo ustedes integran al territorio dentro de su actividad es fundamental posteriormente quienes llevamos y lideramos y también vamos gestionando todos los procesos del programa ecosistemas creativos está la DIER Carolina Pereira que es la secretaria ejecutiva de economía creativa luego estoy yo Estean Cajardo como coordinador del programa ecosistemas creativos Francisca Maturana coordinadora de desarrollo territorial que está en contacto con cada una de las regiones la Ceremi para poder ir viendo las necesidades poder ir haciendo el seguimiento de las actividades que ya se encuentran con financiamiento ya que esta es la segunda convocatoria de apoyo y fortalecimiento a ferias festivales encuentros y mercados está Daniela Veloz que es la encarga de seguimiento de ecosistemas creativos y también está Vanessa Carbonell que también se preocupa de hacer el seguimiento a todos los proyectos que se adjudican la convocatoria y luego está Fabiola Leiva que es nuestro apoyo en investigación y desarrollo en todos los procesos del ecosistema levantamiento de información desarrollo de formularios de formularios también se preocupa de revisar todo el impacto que vamos desarrollando con esta actividad en el ecosistema luego ya yéndonos directamente al tema a los componentes que formulan este programa son cuatro esta capacitación para la formación en economía creativa le adelanto que esperamos de aquí a final de año poder generar instancias de formación junto con entidades públicas para poder apoyar y brindarles espacios en los cuales ustedes pueden adquirir herramientas y conocimientos de gestión cultural fundamentales para que el ecosistema hable todo un mismo lenguaje luego está iniciativas para el fortalecimiento en la cadena de valor de procesos culturales en lo que actualmente nos encontramos trabajando con ciudades creativas de la música y potenciando así la gestión tanto en la ciudad de Valparaíso Concepción y Frutillar y luego está el fomento para la asociatividad y redes en cultura que era lo que la Caro mencionó en un momento que hicimos la convocatoria de fortalecimiento y creación de redes para el ecosistema creativo donde potenciábamos la vinculación entre cinco personas jurídicas o más para poder llevar a cabo un plan de gestión que potencia y fortalezca sus vínculos y su gestión tanto personal como colectiva luego está el cuarto componente que es el que nos convoca el día de hoy es el fomento para la participación y puesta en valor de la economía creativa en el territorio donde se enmarca esta convocatoria y también un encuentro anual de ecosistemas creativos bueno aquí están las acciones por componente era lo que les estaba comentando anteriormente capacitaciones tenemos ciclos formativos de ecosistemas creativos capacitaciones talleres prácticos charlas cursos y material de apoyo para la economía creativa bueno lo otro son las convocatorias el apoyo a las ciudades creativas de la música y la convocatoria de fortalecimiento de ferias encuentros mercados y festivales que como les decía es la segunda versión de esta convocatoria ¿qué es lo que busca la convocatoria? esta línea tiene por objetivo financiar total o parcialmente actividades complementarias en instancias como festivales ferias encuentros mercados u otras similares que se desarrollen en diferentes regiones de Chile en el campo de la economía creativa las actividades que se financian deberán tener por objetivo llevar a cabo acciones interdisciplinares e intersectoriales a fin de potenciar el desarrollo económico el impacto comunitario de las instancias y el fortalecimiento de los ecosistemas creativos locales ahora algunos datos importantes de esta convocatoria esta convocatoria está aprobada mediante una resolución que aprueba las bases número 1976 que fueron aprobadas el 31 de julio de este año posteriormente la convocatoria cuenta con un presupuesto de 520 millones que corresponden a un final que van a apoyar parcialmente o totalmente a proyectos que se postulen con un monto fijo de 20 millones de pesos aquí es importante mencionar cuando ustedes formulen los presupuestos de sus proyectos los proyectos no pueden tener ni más ni menos de lo que estamos poniendo aquí como un monto fijo es decir cada proyecto que se postula se postula con una petición al ministerio de 20 millones de pesos ok eso nos va a dar la opción de apoyar a 26 proyectos de los cuales esperamos apoyar por lo menos un proyecto por región ¿cómo es el flujo para poder postular este fondo? ustedes están invitados a ingresar a s.cultura.gov.cl slash ecosistemas guion creativos y ahí encontrarán el formulario de inscripción que les llevará cuando ustedes pongan iniciar sesión les llevará al RAC al registro de agentes culturales donde deben estar inscritos por bases o actualizar su información una vez que actualicen su información o se hayan inscrito podrán dirigirse al perfil cultura donde podrán ingresar a la postulación podrán llenar el formulario único de postulación y luego lo podrán dejar enviado hasta el 23 de agosto a las 5 de la tarde en la fecha límite para poder dejar enviado el formulario como como un tip no dejen el envío para última hora porque que no cargan un archivo que la página se pone más lenta porque está todo el mundo tratando de enviar su postulación para evitar eso y no quedarse fuera les propongo que ustedes puedan hacer el envío de su postulación ojalá con un poco más de anticipación ¿Qué gasto vamos a financiar con esta convocatoria? va dentro de estos 20 millones se van a poder financiar gastos operacionales y gastos de recursos humanos aquí hay un tema importante si ustedes son primerizos en el tema de gestión de proyectos con el ministerio yo no dudaría en integrar dentro de esto gasto financiable una persona de apoyo para el seguimiento de este convenio para que les pueda llevar todo el tema de seguimiento de actividades y también la rendición financiera ya que a veces creemos que solamente con ganar el fondo estamos listos pero la gestión de este fondo también implica trabajo y orden para que así pueda generarse un ciclo virtuoso y no tengamos problemas en el proceso ese es como un tip también que se lo recomiendo si es que son nuevos en este tipo de fondos ya que eso les va a poder solucionar bastante la vida y toda la gestión cuando estén llevando a cabo el proyecto sino también vamos a tener capacitaciones y instancias para explicarles cómo es todo el proceso pero tener una persona de apoyo puede ser una buena opción ¿Quiénes pueden postular a esta convocatoria? La postulación debe venir representada por una persona jurídica chilena de derecho público o privado con o sin fines de lucro que tengan a su cargo la organización de un festival feria encuentro mercado o actividad similar de la economía creativa realizarse desde la firma del convenio y por un periodo de 12 meses máximo desde que se firma este Luego equipo de trabajo aquí también hay un punto relevante donde a veces se suelen caer algunos postulantes que es que el equipo debe estar conformado de tal manera que el el sexo masculino no supere al femenino por 20 más de 20 puntos porcentuales en la totalidad de la confección del equipo es raro lo sé por eso mismo me adelanté y les tengo aquí un ejemplo rápido y bien simple hay uno que no está y que me gustaría mencionarlo si es el equipo de trabajo una pura persona y es hombre eso quiere decir que hay un 100% de diferencia porcentual en el equipo de trabajo entonces ahí estarían quedando afuera porque no puede haber más de un 20% de diferencia entre hombre y mujer entonces por ejemplo un equipo de 5 personas el límite de hombres serían 3 para estar 60-40 y la diferencia sería exactamente 20 no superaría entonces estaría adentro en un equipo de 6 personas el máximo de hombres sería 4 7 personas 4 8 personas 5 9 personas 5 equipo de 10 personas llegaría a máximo 6 ¿ya? así es la conformación de equipo en base valga la redundancia a las bases luego ¿cómo vamos a evaluar esta convocatoria y cómo van a ser las ponderaciones de lo que ustedes vayan a postular? partimos por el por el por el factor que más ponderación entrega que un 50% este criterio es objetivo que evalúa la posibilidad de que las actividades complementarias descritas puedan contribuir en los objetivos planteados de la presente convocatoria esta dimensión aborda organización e implementación de espacios comercialización vinculación formación y programación interdisciplinares los factores que considera describe cómo las o la actividad actividades complementarias complementarias dinamizan la generación y o fortalecen el ecosistema creativo a través de ferias festivales encuentros mercados u otras instancias de la economía creativa detalla de manera clara cómo se organiza es coherente con las necesidades de comercialización de bienes y servicios culturales de asociatividad de vinculación de formación y capacitación y o programación interdisciplinar del sector cultural define claramente cómo estos espacios aportan a la generación de oportunidades de sostenibilidad económica de agentes culturales a la generación de alianzas interdisciplinares e intersectoriales de cultura a la generación de conocimiento y entrega de herramientas claves para las actividades culturales y en la difusión de las nuevas expresiones artísticas audiencias y propuestas programáticas innovadoras es decir que en base a estos factores de cómo van describiendo sus actividades y se vinculan con los objetivos que quieren lograr que sea una forma que se explique de manera clara y que sea coherente con lo que ustedes esperan ¿ya? eso es súper importante y las notas van de 0 a 100 donde de 90 puntos para arriba van a poder quedar elegibles ¿ya? si no no pueden ser elegibles porque 90 puntos ponderados es lo necesario para poder pasar o a ser seleccionado o a lista de espera luego siguiente criterio por una ponderación del 20% la colaboración y redes evalúa el potencial del proyecto para generar articulaciones interdisciplinares e intersectorales que contribuyan en la generación de ecosistemas creativos aquí dice acciones para la articulación entre distintas disciplinas artísticas y entre estas y otros sectores productivos ¿qué factor considera? que se identifique claramente como el proyecto se potencia al asociarse sumar y vincular a nuevos agentes tanto dentro del sector artístico y cultural como de otros sectores productivos y se detallan acciones específicas que demuestran la articulación entre creadores gestores agrupaciones empresas e instituciones a fin de potenciar las actividades propuestas dentro del plan de trabajo y sus actividades como bien decía en un principio el ecosistema creativo necesita de vinculación y nosotros potenciamos y apoyamos las articulaciones que sean interdisciplinares e intersectoriales entonces las cartas de apoyo aquí sí son consideradas de cierta forma y podrían apoyarlo en respaldar su nivel de colaboración y redes al momento de llevar estas actividades a cabo por un 20% de la ponderación luego enfoque en política pública en economía creativa esto evalúa la capacidad del proyecto de incluir enfoques adicionales que aportan en el posicionamiento de la economía creativa como motor de desarrollo sostenible subdimensiones elementos adicionales que contribuyen en el desarrollo e impacto de los proyectos de la economía creativa dice ¿qué factores considera? que se detalle claramente que enfoques niñez discapacidad impacto social internacionalización o intersectorialidad que se incluyen en el proyecto y se escriben de manera de qué manera el proyecto contribuye en el posicionamiento de la economía creativa como eje de desarrollo social es decir que es importante al momento que ustedes formulan su postulación que hagan mención a qué enfoque de estos ustedes se incluyen y describan de qué manera se incluyen ¿ya? aquí es importante mencionar eso no solamente van a cumplir con este punto si lo mencionan tienen que respaldarlo a través de una justificación justifiquen de qué manera incluyen este tipo de enfoque en política pública no solamente lo mencionan luego eso vale un 10% de la ponderación ahora enfoque territorial evalúa la posibilidad de que el proyecto pueda contribuir en mejorar condiciones particulares del territorio en el que se ejecuta esta dimensión dice incluye actividades que aportan a la integración social y fortalecen las identidades territoriales y diversidades culturales de la localidad en la cual se desarrolla ¿qué factores considera? que se detalle claramente como la propuesta incluye actividades que aportan a la integración social al fortalecimiento de las identidades territoriales y diversidades culturales de la localidad en la cual se desarrolla ¿ya? entonces ¿cómo van a integrar a las personas del territorio? ¿cómo se fortalecen las identidades del territorio que ustedes representan? ¿cómo abordan las diversidades culturales que en él se encuentran en la localidad y la integran dentro de sus actividades al momento de formular? eso sí va a ser evaluado y se toma como un 10% de la ponderación ya finalizando con el último 10% hablamos del presupuesto de la solicitud financiera aquí les quiero recordar que son 20 millones fijos no pueden ser ni más ni menos y evalúa la correspondencia del presupuesto en relación con la naturaleza de la postulación y los ítems de los gastos para cumplir los objetivos ¿ya? el declose presupuestario los ítems de gasto y los recursos contemplados para la realización del proyecto factores que consideran los gastos contemplados en el presupuesto están correctamente detallados y estimados según el cronograma de trabajo el cumplimiento objetivo y el presupuesto solicitado financiero adecuado la relación con las remuneraciones del equipo y todas las contrataciones según las funciones y horas laborales que cada uno cumplirá y el desarrollo del proyecto aquí es importante mencionar que ustedes van a tener que formular un cronograma dentro del formulario de postulación y luego un presupuesto los presupuestos tienen que estar acorde al cronograma si ustedes proponen actividades complementarias tienen que venir con un presupuesto que vaya a validar la creación de esa actividad tienen que coincidir tienen que conversar tanto lo que ustedes proponen como lo que ustedes solicitan como recurso y esta coherencia entre el presupuesto y las actividades se evalúa con un 10% de ponderación eso en términos de evaluación de esta convocatoria de lo que estamos esperando que se ve la tabla de evaluación ahora yo quiero invitarle a ser parte lamentablemente no sé si el chat está visible pero si ustedes se inscribieron y viajaron su correo electrónico se les va a enviar la grabación de esta charla se les va a enviar respuestas a sus preguntas y también les vamos a enviar las bases para que puedan ser parte de esta convocatoria y también les vamos a ir enviando más información a través del newsletter que estamos trabajando desde la secretaría ¿ya? eso muchas gracias ahí está Carolina ahora vamos a pasar a las respuestas de sus preguntas eso vamos a ir muchas gracias Esteban vamos a ir leyendo el chat de preguntas y respuestas vamos a tratar de responder el máximo ustedes saben también los canales oficiales o IRC pero también nuestros correos electrónicos siempre disponibles así es que vamos a intentar responder el máximo ahora si quedan más o no duden en escribirnos en el periodo de convocatoria y vamos a ir contestando primeramente vamos a vamos a ir a bien bueno acá hay más bien saludos acá hay una primera de Xavier Gómez que nos dice no entiendo por qué cinco versiones en Santiago bueno esto tiene que ver con la primera convocatoria la que sacamos el año pasado para llegar a esa primera convocatoria se hizo un mapeo de las ferias festivales y mercados que existe a nivel nacional y entre ello efectivamente la región metropolitana concentra varios muchos con muchísimos años de trayectoria por lo tanto en ese ejercicio y con distintas oportunidades de financiamiento que las regiones también sabemos que nunca vamos a dejar satisfechos a todos pero lamentablemente tenemos que aplicar criterios para poder distribuir mejor esos recursos y en ese sentido se privilegió desde la convocatoria del año pasado y se mantuvo para este año estas cinco versiones de la región metropolitana como mínimo de cinco versiones y tres en las otras regiones esto con tal de no está pensado esta convocatoria para proyectos nuevos estoy ideando un nuevo festival me estoy uniendo con alguien y lo queremos hacer y esto no es eso esto es aquellos festivales ferias y mercados que ya se vienen desarrollando y requieren un incentivo mayor por lo tanto aquellos que ya tienen cinco versiones esperamos que sean aquellos que postulen en Santiago y aquellos que tienen más de tres o tres en regiones vamos con una siguiente consulta eso no va no va a modificarse está por bases si nos llegan muchas inquietudes y nos piden que eso se cambie para las futuras convocatorias eso se pasa a las autoridades se evalúa y efectivamente puede haber una modificación para más adelante sin embargo comentarles que el año pasado recibimos muchísimas postulaciones y efectivamente hay muchos festivales ferias y mercados que tienen más de cinco versiones en Santiago ¿Caro? ¿Te puedo leer la siguiente pregunta? Anda y vamos respondiendo perfecto ya buenísimo dice ¿quién puede postular? ¿hay fondos para regiones? Sí mira esta convocatoria es una convocatoria abierta a nivel nacional se realiza desde el nivel central desde el Ministerio de la Cultura y pueden acceder todas organizaciones de todas las regiones para las regiones distintas a la región metropolitana el mínimo son tres versiones anteriores y para la metropolitana es la de cinco como decía recién no hay fondo especial por región no hay una convocatoria particular en cada una de las regiones sino que solamente esta convocatoria desde el nivel central del Ministerio de las Culturas perfecto claro otra pregunta dice ¿se enviará o publicará la PPT? sí eso también lo vamos a compartir cuando enviemos la presentación se enviará también la PPT adjunta luego dice una pregunta por una de las preguntas del formulario dice marca sí en caso de que tu organización cuente con un festival feria encuentro mercado actividad similar de la economía creativa a realizarse entre septiembre del 2023 y agosto del 2024 ¿está bien? ¿o debe ser del septiembre del 2024 y agosto del 2025? ese es un error en el FUP se los digo al tiro si está escrito así es un error y tenemos que corregirlo porque nosotros podemos financiar eso ese seguramente quedó pegado del formulario del año pasado que efectivamente se señalaba de agosto a septiembre gracias por la alerta lo vamos a modificar de inmediato porque nosotros solamente podemos financiar desde la firma del convenio acá hago el mea culpa también el año pasado nosotros quisimos forzar las fechas apurar mucho a la administración finalmente al servicio y decir más allá de agosto este programa va a funcionar desde agosto impulsamos mucho que eso ocurriera pero lamentablemente no depende solo de que nosotros como equipo programático pidamos eso sino que hay evidentemente una serie de otras unidades que participan y no podemos asegurar que esto esté listo desde agosto o desde septiembre nosotros esperamos que efectivamente estemos transfiriendo los recursos en el mes de octubre como tope pero no podemos asegurar una fecha no podemos decir desde agosto o desde septiembre por lo tanto el FUD va a indicar desde la firma del convenio y hasta por 12 meses eso es lo que contemplan estas bases exacto lo vamos a modificar dice ¿pueden recibir honorarios los directores de una fundación? efectivamente o sea el proyecto en sí que ustedes postulan sirve para financiar honorarios operación no inversión es decir puedo pagar traslado puedo pagar una estrategia internacionalización puedo pagar incluso alimentación producción integral en fin y por supuesto honorarios porque cada uno tiene que tener un sueldo dentro del proyecto eso es algo que nosotros cuidamos hay labores de cuidado que también son posibles de financiar ahora tiene que tener un rol cada quien el rol que se cumple dentro de ese proyecto y eso tiene un sueldo no es incompatible que justamente ese rol lo cumple el director de la fundación perfecto muchas gracias después dice se pueden utilizar fechas como el 18 de septiembre para hacer actividades del proyecto que se vincula un poco con lo que habíamos hablado antes aquí yo prefiero ser muy conservadora a la luz de los trámites administrativos y lo que la experiencia nos ha dicho de cuánto se han demorado los procesos en este tiempo así es que en ese sentido no los insto a postular acciones que se puedan financiar desde inicios de septiembre o durante el 18 de septiembre etcétera sino que hasta que tengan el convenio firmado de allí en adelante lamentablemente no podemos asegurar de septiembre es en un mes más y es muy muy pronto y estas bases recién cierran el 23 de agosto luego de ello se evalúan por un comité externo por lo tanto no van a estar listas a esa fecha septiembre la selección bajo ningún punto de vista gracias Carol está muy bien la respuesta dice pues septiembre del próximo año sí perdón que ahí justo alguien dijo septiembre del próximo año sí si cabe dentro de esos 12 meses efectivamente el cronograma va a empezar a correr los 12 meses de la firma del convenio probablemente sea de octubre en adelante así que en ese sentido sí buenísimo dice si se envía una propuesta antes del cierre el posturante tendrá retroalimentación para poder mejorar no 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 alcanzamos no encantaría poder ayudar a cómo formulan los proyectos pero eso no podemos no está hecho así no tenemos para hacer una asistencia técnica para la formulación y por otra parte bueno no no está contemplado no para que les vamos a ofrecer algo que no vamos a poder cumplir después dice el equipo de trabajo puede estar conformado solamente por mujeres aquí sí y Esteban porfa reafirma esa esa indicación sí 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 ahora sí dice hola somos una editorial con personalidad jurídica y nos gustaría postular una feria de libros como actividad complementaria a un festival de música que también tiene personalidad jurídica esta idea correspondería al concurso y si así fuera qué es más recomendable que postule la persona jurídica de la editorial o la persona jurídica del festival muchas gracias ya aquí lo más importante es que ustedes están haciendo una actividad complementaria a una feria un festival o un mercado por lo tanto esa feria festival o mercado tiene que tener tres años de antigüedad cuál de las dos personas jurídicas postula es algo que tienen que evaluar ustedes para nosotros lo que buscamos es justamente esa complementariedad entre distintas disciplinas artísticas eso los evaluadores es lo que van a lo que van a revisar y van a revisar que no sea solo para ganarse el proyecto sino que efectivamente se busca una complementariedad mayor se busca un trabajo colaborativo una proyección para ese festival o esa feria un crecimiento etcétera no hay una preferencia por quien postule si tienen que fijarse en la antigüedad de acuerdo a las versiones que solicitan las bases en eso apegarse básicamente a lo que señalan las bases de concurso no se escucha yo no estoy escuchando puede ser tu micrófono lo que pasa es que no quería dejar pasar como un punto súper importante legal respecto de la pregunta de los directores de las fundaciones lo que pasa es que como por definición legal un director de una fundación no puede percibir dinero por ser director de la fundación entonces claro puede percibir plata en este caso con lo que decía Carolina por una función que se le se le ponga respecto del festival pero no traten de ser súper como recomendación a las organizaciones que están escuchando traten de ser súper como delimitar bien y explicar bien que esto no corresponde a una función de dirección de la fundación porque eso legalmente no se puede porque las fundaciones son sin fines de lucro entonces ustedes podrían contratar al director como por ejemplo gerente de comunicaciones del festival de la feria lo que sea la cosa es que no se mezclen los temas para que no vayan a tener problemas legales después ya no quería dejar pasar como ese detalle para que lo tengan en cuenta buenísimo vamos a leer un par de preguntas y vamos a dar la posibilidad de que hablen hay varias manitos levantadas también me dicen por interno así que vamos a dar esa posibilidad también para que hagan sus preguntas directamente me parece así que leo un par más ya sí porque tenemos varias preguntas en el chat primero les quiero decir que ahora dejé el enlace para inscribirse en la base de datos ya está en el chat por si es que alguien nos lo hizo al momento de entrar a la reunión luego dice buenos días pueden ser dos centros culturales funcionales sin fines de lucro con personalidad jurídica los postulantes para desarrollar desarrollar un encuentro literario tiene que venir representado por uno de los dos centros culturales tendría que hacerlo y tendrían que tener alguna actividad si son de la región metropolitana con cinco años de antigüedad o sea de versiones o cinco versiones anteriores o si son de regiones con tres versiones anteriores para poder hacer su postulación otra pregunta dice ¿cuándo se entregan los resultados del fondo? ¿cuándo se firman los convenios y se traspasan los recursos? Bueno aquí por cronograma como les decía nosotros tenemos contemplado la firma de convenios para el mes de noviembre pensando en una selección en el mes de octubre a más tardar esto contemplando que esta convocatoria cierra el 23 de agosto luego de ello hay una evaluación hay varias cada convocatoria tiene muchos actos administrativos dentro de la burocracia y la administración pública en ese sentido nosotros tenemos que contar con una resolución de fuera de bases una resolución de selección y en paralelo con todo lo que está realizando el ministerio por lo tanto los tiempos de tramitación nos indican poder contar con selección a fines de septiembre y por lo tanto firma de convenios entre octubre como tope en noviembre son 30 días para la firma de convenio perdón y una vez que se firma el convenio se hace el traspaso de los recursos eso durante el proyecto lo pueden ejecutar durante 12 meses por si de acuerdo a consultas que estoy mirando acá cuando nos dicen no hay trayectoria y es por primera vez que se hace el encuentro se puede hacer no es para 3 versiones anteriores le suman una actividad complementaria a algo que ustedes ya vienen realizando esa actividad complementaria es nueva la estamos creando recién si si se puede porque el encuentro ya tiene 3 versiones podemos mezclar gastronomía cine todas las disciplinas si buscamos ese foco justamente buscamos trabajar eh intersectorialmente pueden postular por primera vez o deben tener postulaciones anteriores pueden postular por primera vez puede alguien que ya tenga un fondo adjudicado y no ha cerrado postular puede postular nos interesa que a quienes el año pasado se adjudicaron este fondo vuelvan a postular queremos no perder la continuidad también eh queremos diversificar por supuesto pero también que no sea un aporte de una vez y nunca más el ministerio aportó en ese sentido así que los invitamos a volver a postular para ello es muy importante mantener su proyecto al día nosotros tenemos la adjudicación del año pasado de estos proyectos y la verdad es que ha sido súper bueno súper grato el trabajo con todas las organizaciones que se lo adjudicaron hemos tenido prórrogas hemos tenido algunos cambios de en en cronogramas de trabajo que se han ido autorizando lo único que no hemos podido autorizar es cuando nos piden hacer cambios nos piden la autorización y el cambio ya fue hecho allí no podemos por un tema procedimental pero la verdad es que estamos motivados a que ojalá vuelvan a postular y aquellos que no lo han hecho también se acerquen a este instrumento vamos a tener otros instrumentos también de apoyo a las organizaciones si vienen por el programa de trabajo el fondo de cooperativas nuevamente y otros pero quisiera decir que esto tiene esa amplitud puede participar una municipalidad si si puede y si ganaron antes pueden de nuevo si pueden esta feria mensual por ejemplo acá hay un caso de Alvi Rijo que nos dice una feria de una organización de artesanos y terapeutas de Isla de Maipo 5 años trabajando en el territorio con una feria mensual somos PJ hace 14 meses podemos postular ah si el festival el que tiene que tener la trayectoria Bárbara por favor chequear eso Bárbara es nuestra abogada me parece que si puede teniendo el festival las tres versiones de antigüedad del festival o la feria como la perfecto de la actividad exacto entonces si la PJ tiene un año y dos meses no importa puede postular igual no hay un porcentaje respecto de honorarios respecto del total del fondo pero evidentemente los evaluadores y eso es algo que en general ocurre revisan que el presupuesto sea coherente no puede haber un proyecto que todo se va en honorarios o que no hay ningún honorario coordinando nada y todo se va a una empresa que que se externaliza hay que tener un equilibrio pero evidentemente en estos proyectos es donde podemos pagar sueldos de honorario así que no se coarten en eso nuestro quinto festival se realizará este año y será financiado por PAOC dentro del mes de octubre quedaríamos inadmisibles no no quedan inadmisibles ustedes pueden postular que llevarían cuatro al momento de postular no llevarían cinco si son de Santiago claro si son de una región distinta a la metropolitana claramente pueden esta convocatoria es compatible con otros fondos cultura por ejemplo tengo mi festival de artes escénicas financiado por el fondo de artes escénicas y con este fondo de economía creativa lo que voy a hacer es complementar actividades y voy a invitar a qué sé yo tantos agentes de otro sector artístico o del campo internacional o de otro eslabón de la cadena de valor u otros agentes culturales o a tales territorios etcétera es posible todo ello bien yo no puedo ver las manos levantadas que me dijeron por interno entonces no sé a quién darle la palabra allí si nos apoyan de argumentar claro creo que ellas pueden ver y van a ir dándole la opción de hablar a las personas que tienen las manos levantadas ya aquí hay alguien que dice ahí dice ahí está Corporación San Ginés que se incorporó claro creo que va a poder hablar ya ya yo escucho porque me dan ganas de leer todas las preguntas pero si tenemos varias preguntas todavía Corporación San Ginés si se desmutea y nos da su pregunta por favor si ahí vemos la maní ahí está hola buenos días ¿me escuchan? sí hola no la levantada de manos era al principio que estabas muteado y hice una consulta por el chat porque nosotros no tenemos experiencia en festivales sería un festival nuevo entonces de acuerdo a lo que han hablado no no cabríamos en la en la factibilidad pero me gustaría de todas maneras sobre todo si ustedes no tienen experiencia en esto es bueno que no nos perdamos nos interesa de todas maneras si nos interesa trabajar con ustedes nos interesa sumar nuevos públicos también y en ese sentido también es posible complementar actividades con otro festival ferio mercado que ya se venga realizando y que tenga tres años y en donde ustedes colaboran con una actividad complementaria exactamente así lo vamos a ver y lo vamos a abordar a lo mejor lo más probable fantástico muchas gracias gracias no sé si hay otra manito levantada Diego Diego Beitano hola buenas ¿me escucho? sí ya muchas gracias por la por la oportunidad de hablar primero que todo muy buen día gusto saludarlo comento un poco mejor la pregunta que hice por chat nosotros como fundación tenemos cuatro festivales a la fecha realizados el último festival que nosotros hicimos fue financiado justamente por este fondo de recursos complementarios de economía creativa y ahora queremos postular o sea ahora por fondo PAOC nosotros tenemos que realizar en el mes de octubre nuestro quinto festival hasta el momento no lo estamos haciendo estamos en proceso de preproducción y nosotros particularmente queremos ver la posibilidad de financiar con este fondo la sexta versión que se quiere realizar eventualmente para el día 26 de abril del 2025 estamos admisibles para poder postular o tenemos que tener el quinto festival hecho a todo esto el quinto festival lo vamos a hacer en la región metropolitana y el sexto festival también lo vamos a hacer en la región metropolitana y el que queremos financiar el sexto si si es el sexto están están habilitados pero el quinto todavía no lo realizamos el quinto lo vamos a hacer ahora y el resto de festivales que hicimos anteriormente fueron en regiones entonces el resto de festivales que hicimos los cuatro primeros festivales que hicimos fueron en regiones ya el quinto que vamos a realizar lo vamos a hacer ahora en la región metropolitana ahora en el mes de octubre y eso está por financiamiento PAUC si bien no está ejecutado está en proceso de preproducción ya no lo siento mucho ser tanta gente pero tenemos que ser muy apegados a las bases porque allí así como están ustedes hay varios otros que a lo mejor están en esa misma proyección entonces en esto es muy administrativo o sea si las bases dicen al momento de postular tú tienes que tener cinco versiones tienes que tener las cinco versiones entonces hay que fijarse bien en la redacción de esas bases pero yo creo que es eso efectivamente a la postulación tú tienes que tener cinco Bárbara si nos puedes chequear eso la frase específica en las bases y efectivamente allí no podrían a no ser que fuese una acción en regiones donde te piden tres versiones ¿ya? super entonces tendríamos que hacer el siguiente festival en una región para que era admisible claro ahora lo importante de esto yo sé que para el sector siempre son fuentes de financiamiento y van adaptando un poquito los proyectos a la posibilidad que entrega el Estado esto está enfocado en que aquello que ya existe pueda florecer de mejor forma o pueda tener un incentivo mayor por lo tanto lo que buscamos es efectivamente un trabajo que sea mancomunado con las organizaciones del territorio lo que lo que no quisiéramos es que organizaciones de Santiago ah voy a postular en Punta Arena porque no hay nada y ahí lo veo porque postulan poco sino que es si voy a postular en Punta Arena es que está súper bien y nos parece muy bien que haya interrelación entre la región bueno se conectan con los agentes de la región queda algo en lo local esto es parte de un componente que se llama puesta en valor de la economía creativa en el territorio eso es lo que busca el Ministerio de Desarrollo Social la BIPRES con este financiamiento y así que quería resaltar eso también porque es importante ese espíritu que hay detrás del programa vale muchas gracias las bases es contados desde la fecha de postulación y claro al momento de postular van a llevar solamente cuatro para la región metropolitana si fuera para regiones si llevarían las tres versiones vale muchas gracias te lo agradezco mucho Evelyn Ortiz adelante Evelyn Esteban parece que Evelyn no Evelyn Ortiz nuestra China Ortiz de Trenzando ¿no? me hubiese encantado saludar pero si no vamos con Loreto Cisternas hola buen día gracias por el tiempo mire una consulta nosotros somos una agrupación cultural de la región de Atacama realizamos un festival gastronómico hace esta ya sería en 2025 sería la onceava versión del festival se trata de un festival interdisciplinar y multicultural interdisciplinar ¿por qué? porque desde la gastronomía como ámbito o área lo vinculamos con cine y gastronomía arte y gastronomía música y esto ya lo venimos desarrollando con cierta curatoría hemos desarrollado también algunos proyectos que tienen que ver con la parte literaria bueno es un festival que se desarrolla por siete días en la región de Atacama y las preguntas son las siguientes nosotros hemos tenido financiamiento desde diferentes fondos y por diferentes líneas y la línea de financiamiento directo hacia la gastronomía fue eliminada hace un par de años atrás entonces como ámbito nos encontramos digamos como gastronomía un poco digamos guacho por decirlo de alguna manera o sea no sabemos hacia dónde dirigirnos es un festival que por la extensión en el tiempo y por la cantidad de digamos de financiamiento que se necesita en este caso estaríamos complementando digamos el presupuesto también por un lado pero bueno para no desviarme un poco el área gastronómica está incluida nosotros somos un núcleo gastronómico que desarrolla y se interconecta para empezar luego el festival es en febrero entonces también quisiera saber si el fondo cubre actividades en febrero luego que estos 20 millones digamos fiscos a los que habría que postular sería un complemento digamos al financiamiento total que nosotros requerimos por tanto no sabría cómo plantearlo en el presupuesto o sea habría que mencionar que se está financiando solamente una parte porque obviamente al ver parcelado un presupuesto no se entiende el contexto completo de lo que se desarrolla entonces quisiera como que me dieran una orientación en ese sentido perfecto bueno primero felicitarte porque estar en el sector de la gastronomía es un desafío también en Chile y claro y hoy día sin apoyo público digamos existió un área de gastronomía hace unos años que actualmente hoy día no está este fondo está pensado justamente para ellos la economía creativa es un sector de la economía que trabaja y que mide el aporte económico y la cultura en general y desconocer el aporte de la gastronomía sería un absurdo lo mismo del turismo del patrimonio de los oficios a nosotros nos queda muy corto a economía creativa le queda muy estrecho el trabajo solo con los sectores artísticos porque la economía creativa es más amplia y efectivamente la gastronomía está muy legal turismo pero también muy legal identidad y que se yo el patrimonio alimentario también de nuestro país de nuestro territorio en ese sentido este fondo sí sirve para para apoyar un un trabajo con el ámbito de la gastronomía sirve como centro digamos desde donde se y ojalá relevando eso uno de los beneficiarios del año pasado fue la fundación de gastronomía social el festival ñam ya que tuvo una actividad complementaria financiada por este fondo otras actividades también en regiones que tuvieron mucho que ver con el ámbito alimentario entonces la respuesta de esta gente es si se puede también si se puede durante el mes de febrero ahora en términos del presupuesto es importante que ustedes sepan que este es un fondo cierto para gente que ya tiene un cierto nivel de trabajo en esto quiero decir que ya han desarrollado tres versiones cinco versiones en Santiago por lo tanto hay un presupuesto basal del desarrollo de ese encuentro ese festival o ese mercado y ustedes lo que postulan acá es una actividad complementaria para mejorar eso que ya vienen desarrollando por lo tanto es importante plantearlo desde ese punto de vista cuánto vale esa actividad complementaria que se suma a esto que ustedes vienen realizando y eso es lo que se indica en el FU perfecto ahora lo que pasa que claro nosotros más que actividad complementaria sería financiar parte de lo que ya desarrollamos que es bastante amplio pero tienen que plantearlo como una actividad complementaria como se señalan las bases porque si tú lo planteas como el desarrollo del festival del encuentro es lo mismo que se hace para ya existe un fondo para festivales para exposición para exhibiciones para creación de mercado en los fondos sectoriales o en el Fondar o en el Fondo de Cénicas o en otro esto lo que viene a hacer es a complementar eso por eso no es incompatible con un Fondar alguien preguntaba ahí ¿puedo compatibilizar con un Fondar regional? sí con un PAU también porque esto viene a complementar algo entonces yo entiendo como lo que me planteas pero es importante que a la hora de formularlo lo formulen desde ese punto de vista y que el evaluador esto es una evaluación externa nosotros no participamos entonces que el evaluador pueda tener claro que efectivamente estamos o sea si participamos en realidad en un comité externo e interno hay una parte que trabajamos nosotros también pero que el evaluador pueda tener esa consideración o sea perdón para tener mayor prioridad entonces o algún ámbito que nosotros desarrollemos lo planteamos como que es parte estructural digamos del festival nosotros lo podemos estructurar como actividad complementaria para el financiamiento y así de alguna u otra manera indicarlo en el presupuesto claro para el financiamiento y para luego piensa que no puede armarse solo para postular tiene que ser lo que tú vas a hacer porque después vamos a hacer un seguimiento se entregan 20 millones se firma un convenio con el ministerio hay una fiscalización buena o mala pero existe desde lo público entonces tiene que estar así lo que sucede es que estoy pensando en los ámbitos que nosotros desarrollamos entonces que este fondo financie parte de esos ámbitos que son estructurales nuestros y que son históricos digamos por ejemplo el ciclo de cine o el área musical eso ahí lo tienen que analizar internamente ya ya voy a dar el pase a otra persona ahora Loreto la última chiquitita ¿se financian participaciones internacionales? sí ya gracias de nada bien vamos ahora con Evelyn Ortiz que entiendo que ya está conectada a ver si ahora Evelyn nos haces la consulta ahí está aló ¿me escuchan? te escuchamos muy bien ¿cómo están? ¿cómo va a todos? bien muy bien saludos a Trenzando muchas gracias nosotras del Trenzando queremos preguntar ¿se pueden postular actividades que después contemplan un cobro de entradas? ¿o las actividades financiadas por este fondo deben ser gratuitas? ahí está contemplado me parece en bases quedó así no hay una restricción para el cobro de entradas para nosotros el incentivo a la economía creativa también tiene que ver con con el trabajar formalmente aquí pueden postular empresas con y sin fines de lucro nos interesa mucho que sean actividades que profesionalizan que llegan a más sectores pero efectivamente me parece que no hay una restricción si lo puedes confirmar Bárbara en bases Esteban ya está diciendo que no hay restricción Exacto no hay restricción y como decía la Caro también fomentamos la sostenibilidad de estos encuentros a futuro entonces si es que se si es que se logra justificar bien el cobro de entrada no habría ningún problema perfecto igual ahí se va para poder confirmar ideal Mientras confirman hace un rato se preguntó algo muy importante que nosotros el año pasado quedamos descalificadas por eso mismo porque nuestro equipo de trabajo no era paritario teníamos un hombre en el equipo digo por si eso para responderlo de nuevo porque en el fondo nosotros el año pasado no quedamos en este fondo por eso que no era paritario pero ahora se preguntó si pueden ser puras mujeres y se dijo que sí digo como para que se reafirme ese proceso porque el año pasado nos pasó eso a nosotras en nuestro equipo de trabajo la mayoría somos mujeres y hay un solo hombre y no quedamos en este fondo por no ser paritarios entonces ¿se cubre la paridad o se puede hacer solo de mujeres solo de mujeres también se puede o sea que o que haya un solo hombre porque ahí ya no viene siendo paritario digo como para aclarar un poco eso bien ¿es paritario mitad y mitad o puede ser? sí tranqui entendimos la pregunta Evelyn yo estoy preguntando internamente lo confieso para nosotros el año pasado esto fue un problema esto fue algo que también los programas públicos deben responder a muchas metas e indicadores que nos pide el propio desarrollo social y otros entre eso la temática brecha de género todo el rato está presente y nos exigen mucho entonces en ese sentido se veía que un 20% no podía superar al otro género y quedaron muchos muchos proyectos inadmisibles eso para este año se corrigió y me gustaría Esteban si lo pudieras reafirmar sí, claro como como menciona Caro en base a lo que ocurrió el año pasado como también esta es la segunda versión hicimos el cambio en bases y lo mencioné en la presentación se podrá postular en un equipo solamente conformado por mujeres no así solo por hombres ya que hay que mantener que el sexo masculino no supera al femenino más de un 20% que eso se va a enviar en el cuadro que está en la presentación y se enviará por correo Perfecto y entonces se puede cobrar entrada Puede cobrar entrada una diferencia también con el año pasado es que no vamos a pedir informe de impacto se acuerdan que en la convocatoria del año pasado para quienes postularon y se lo adjudicaron deben realizar un informe de impacto del evento eso obviamente trajo complicaciones nosotros ahí vamos teniendo reuniones con ustedes nos han ido comentando ha sido complejo que estandarizarlo para todos bueno finalmente no va a ser parte de las obligaciones en este caso en estas bases eso es una corrección también al igual como la corrección con el tema del género que fue una solicitud también de ustedes mismos digamos del sector muy cortito en el tema del género claro lo que decía Esteban ahora se habla de que el género masculino no supere en 20 puntos al género femenino entonces sí podrían ser por ejemplo en este caso sí podrían quedar porque son más mujeres que hombres y cuando surge todavía tenemos estamos al debe en el tema de no binarios y cosas así porque cuando ustedes tienen el FUC nos sale esa opción ahí que les surge porque yo entiendo que aquí hay muchas organizaciones y podrían tener un caso de esto si les surge eso van a tener que lamentablemente elegir entre hombre o mujer o sea género masculino o femenino perdón como para que o sea lo pongo como insumo para la discusión por si les surge esa duda porque en otras convocatorias nos han preguntado ok muchas gracias un abrazo que estén bien chao 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 gracias no sé si hay más manos levantadas si no vamos a ir le vamos a dar a dos más por ya por honor al tiempo esta sesión queda grabada la enviamos a todos y además se sube a la plataforma de economía creativa también adelante Alejandra hola muy muy buenas tardes soy de la organización barrio conchitorio patrimonial de la comuna de santiago tenemos un trabajo en el territorio desde el 2012 y ya llevamos más de 60 versiones de festivales con encuentros ferias que se yo nuestra consulta es que entre estas actividades que organizamos acá en el espacio público en la plaza libertad de prensa son temáticas así como celebramos el día del patrimonio tenemos encuentros retro empezamos a instalar el día de barrio conchitorio bajo el nombre de baile de fantasía y máscaras y esta este baile de fantasía y máscaras lleva cuatro versiones considerando la pregunta entonces considerando que tenemos igual trayectoria y experiencia en la producción de festivales en el barrio podemos aplicar con el baile de fantasía y máscaras o tendría que ser como tal vez día del patrimonio que tiene más versiones sí yo creo que aquí hay que ser también súper juiciosos respecto de lo que dice la base de concurso esto al ser un concurso público del ministerio muy todo muy formal uno debe apegarse en estricto rigor a las bases y en este sentido si las bases dicen cinco versiones son cinco versiones el evaluador y quien tome el proyecto no puede interpretar o porque conoce o porque sabe que esto ocurre que tienen trayectoria de algún modo apoyar no va a ser muy objetivo o sea aquí dicen cinco versiones cinco versiones entonces si el festival de máscaras lleva cuatro y ustedes están en Santiago no les sirve en cambio si el día del patrimonio lo han hecho todos los años ya durante no sé cuántos años y qué sé yo y entre medio está igual la actividad de las máscaras y hacen no sé qué otras sí todo bien pero piensen en aquella actividad que efectivamente es comprobable que ha tenido cuatro versiones si no no es este el concurso para no es esta la convocatoria que requeriría perfecto muchas gracias Carolina muy agradecida me quedó súper claro gracias Esteban gracias Bárbara muchas gracias y aprovecho Alejandra mantengámonos en contacto escríbenos en paralelo nos interesa mucho tener contacto con los barrios creativos y creo que hoy día no estamos de la mano con el barrio Conchitoro así que tenemos que asociarnos vamos a tener noticias nuestras muchas gracias buenas tardes gracias igual y vamos con una última palabra de quienes han levantado la mano nosotros no los vemos desde acá ah Sebastián Pino bienvenido Sebastián Pino Arriagada adelante ¿aló? ahí sí adelante sí hola ¿qué tal? ¿cómo están? quería preguntarles lo siguiente yo tengo trabajo bueno he trabajado en millones de festivales pero ahora estamos haciendo un festival que tiene alrededor de 12 años de experiencia que es una se le llama Bierfest pero este en rigor es una fiesta pero congrega artesanos escultores locales los emprendedores cerveceros son todos locales también aunque hay marcas también nacionales pero la idea es potenciar lo local y hay un montón de otras instancias donde se agregan emprendedores de otras áreas también le damos espacio para que ellos puedan mostrar su producto vender su producto entonces se genera como un círculo virtuoso entre emprendimiento turismo y un lugar que congrega familia etc esto lo hacemos desde Arica hemos hecho Arica Serena Copiapó Antofagasta y queremos hacerlo en Santiago justamente queremos hacerlo en Santiago entonces es un festival itinerante en este caso en específico y concretamente si nosotros yo estaba pensando esto y por eso estoy en esta charla de poder postularla Santiago como una de las ciudades que visitaría este festival pero no tendríamos la experiencia de los cuatro anteriores o los cinco anteriores de Santiago pero si tenemos experiencia a nivel regional entonces nosotros queremos agregar a Santiago como parte de este festival regional y ahí está mi duda con respecto al espacio si mira Sebastián primero decir que nos importa estar en eventos así masivos en lugares la fiesta de la vendimia la feria de la feria costumbrista del verano por ejemplo acciones que ocurren durante todo febrero en el sur de Chile una actividad en un mall en un festival ¿por qué no? queremos desde economía creativa estar presentes en espacios que son masivos y para ello fortalecer esta actividad complementaria que es cultural que como tú dices es con artesanos quizás diseñadores emprendedores muy bien en ese sentido sí pero también nosotros lo que buscamos con esto es fomentar el ecosistema creativo local regional como les decía es parte del componente de la economía creativa en el territorio y en ese sentido lo que tú planteas un festival que ha ido pasando por distintas regiones no es que se quede un proceso allí instalado en esa región en particular por lo tanto no creo que esta sea la convocatoria que se requiere para lo que tú buscas a mí me parece que más bien para nosotros lo que buscamos es que ya lleve tres años desarrollándose en un mismo lugar en una región fuera de la RM o cinco años en el mismo territorio de eso hay muchos festivales ferias y mercados que ocurren así y para ese foco estuvo pensado esta convocatoria porque te mentiría si dijeras porque igual calza tú dices tengo seis versiones he estado en un montón de regiones hay un trabajo efectivamente de gestión cultural de gestión territorial de mirada integral del país de paisaje cultural pero no es esta convocatoria no busca eso busca fortalecer lo que ya existe en el espacio local entonces no lo veo muy factible en ese sentido sí estamos instalados en Serena se hace en el verano se hace en septiembre en Copiapó se hace en julio y se hace en verano también se están haciendo las ciudades constantemente no es que esta itinerancia haya llegado a la ciudad y se haya ido como un circo sino que son fechas que se están haciendo constantes solo que estamos llegando a más ciudades ahora ese es el punto si tienes tres versiones en una región puedes postular esa región y si tienes cinco en la región metropolitana puedes postular en la metropolitana pero no sirve juntarlas de las otras regiones para hacer como más experiencia en la R.E. ya perfecto bueno eso es muchas gracias ya no gracias Sebastián acá nos dice la Natalia no hayan seguido respondiendo las preguntas de la sección que podamos escribir o comunicarnos a los canales de atención sí Natalia queremos también dar la voz no solo agarrar nosotros y leer aquellas pero yo creo que vamos a darnos el trabajo porque aquí esto queda grabado hay muchas preguntas a mí me gustaría que podamos responder todas hay muchas que son muy parecidas también entonces vamos a agrupar que allí Esteban Bárbara nos vamos a comprometer con darme carita a leer nos vamos a comprometer a leer esas 90 preguntas o más que hay preguntas y respuestas y las vamos a mandar ya las vamos a mandar como preguntas frecuentes para todos porque son preguntas bastante estándar así que eso allí René nos va a ayudar y las vamos a mandar por correo a todos ya de nada Natalia y les damos las gracias llevamos más de una hora 90 personas conectadas en algún minuto tuvimos más de 100 así que vemos que siempre hay interés gana nosotros como equipo vamos a dar todo para que esto resulte bien sea fluido hay cosas que no dependen de nosotros pero sí dependen fijarlas y poner las alertas así que también ustedes vayan siéntanse con la confianza somos el equipo que somos contraparte de ustedes así que con toda confianza escriban mis celulares mis celulares de conocimiento público así que también allí sigamos en contacto ya gracias Diego Yamet Alex Badilla a la Alejandra Balboa Elena muchas gracias y a todo el mundo que se pudo conectar y nos vamos viendo esperamos prontamente éxito en sus postulaciones muchas gracias que tengan buena tarde adiós 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 adiós